Saludos a todos, saludos que tal y bienvenidos a Sin Trucos Humanos Bueno, que decirle, aquí estamos como cada martes con nuestro ejercicio de manifestación Bueno, estoy tan feliz y tan contenta porque, que te digo, ha sido brutal el éxito que ha tenido el primer ejercicio Donde recuerda que los puedes encontrar en nuestras listas de reproducción Ahí encontrarás todos los ejercicios de manifestación en la lista de reproducción Que creo que se llama ejercicio de manifestación, no, sino algo de manifestación Siempre me olvido de mirarlo primero antes de hablar de las listas de reproducción Pero bueno, vamos, he alucinado bastante porque me ha sorprendido mucho la cantidad de personas que han conseguido manifestar con ese ejercicio Vamos a ver, o sea, no es que pensara que no era posible o que iban a manifestar pocos Sino que me he dado cuenta de lo cracks que son y de la intención que le están poniendo a cada cosa Que participan aquí y lo en serio que se lo están tomando todo Porque han manifestado muchísimas personas y estoy súper contenta por ustedes Bueno, y me preguntarás, ¿y tú manifestaste pizza? Pues no En este momento que estoy grabando el vídeo no he manifestado pizza Y ahora te iba a decir, bueno, parece ser que a mí la pizza se me resiste Y ahí pues un poco como que no estoy colaborando, ¿no? A que se haga posible Sé que se va a manifestar Pero quizás no haya cumplido con el tiempo de esta semana Pero bueno, no pasa nada, es un ejercicio Y qué decirte, qué decirte, bueno, si tú no has manifestado pizza no te preocupes Lo que hay que mirar es dónde hemos fallado para no manifestar En mi caso yo deduzco que ha sido la presión que me meto para manifestar pizza Porque en mi ejercicio anterior no la manifesté a tiempo Entonces creo que de alguna manera lo he pensado Y es más, en algún momento yo me, ¿cómo les digo? Me escuché alguna cosilla ahí diciendo como Y se acaba la semana y no manifesto pizza Por ejemplo, ¿no? Y cuando nos faltaban todavía tres días Entonces, pues ahí es donde tengo que trabajar O sea, parece que yo misma me he creado como un paradigma de la pizza O sea, es ridículo, pero bueno Entonces, nada, si no manifestaste pizza no te preocupes Probablemente tienes algún pensamiento Probablemente pensaste, pues, a ver si la manifiesto Quiero compartirlo yo también O lo que sea, algo que te produjo algún tipo de resistencia Y no, pues bueno, no la pudiste manifestar A mí lo que sí que me pasó, la primera vez que no la pude manifestar Fue que a lo mejor dos días después o tres días después la manifesté O sea, de igual manera No fue que yo la compré, no sé Fue que yo la manifesté que me vino a mí esa pizza Pero bueno No te preocupes porque seguro que te aparece, ¿vale? Pero igualmente Ahora no es momento de volver a pensar en la pizza Sino que es momento de centrarte en el nuevo ejercicio de manifestación Que vamos a tener Aprovecho para informarte Que no me voy a enredar en cada vídeo A explicar, pues, todo lo que expliqué en el primer ejercicio de manifestación Por lo tanto, si quieres participar y no sabes muy bien en qué consiste Te recomiendo que vayas al primero Y si me acuerdo te voy a dejar una tarjetita por aquí ¿Vale? Entonces decirte que esto cada vez se va a ir poniendo mejor, mejor, mejor y mejor Y que no siempre vamos a manifestar las mismas cosas Sino que vamos a buscar diferentes cosas Pero ya verán como a medida que avancen los ejercicios Se va a ir poniendo mejor la cosa Vamos a ir Bueno Ya verán Ya verán Y bueno Quiero decirte que Para muestra un botón Y no vamos a comenzar con el nuevo ejercicio de manifestación Sí Mostrarte, pues bueno Todos Todos esos comentarios Y bueno Un par de ellos Un par de ellos Vete al vídeo Y mira los comentarios Y también por las redes sociales Y seguro que me han mandado más cosas por privado Pero no lo he podido ver Yo sí es cierto que he visto cosas de pizza por todas partes Pero van desde emoticonos que se han puesto amigos míos en el perfil Hasta por ejemplo unos anuncios que yo veía mucho Que eran relacionados con una pizzería Pero de pasta Siempre era el mismo Pues de repente vi uno Que se veía un plato de pizza Y bueno He visto pizza por todos lados Pero por todos lados Ha sido brutal Pero me ha pasado eso Que no he manifestado a tiempo No pasa nada Hoy vamos a comenzar otro ejercicio Y no le cojas la atención a estos ejercicios Si le coges la atención a estos ejercicios Entonces te recomiendo que los dejes Y que los sueltes Que te olvides Que no te sientas nunca carente Ni te sientas nunca Pues que tú no puedes ¿Vale? Si te pasa eso Te recomiendo que vayas a otros vídeos del canal Pues donde te voy explicando Pues cómo tienes que hacer para manifestar Para asumir Lo que sea Porque lo primero que tienes que hacer Es divertirte y soltar Y si no te está yendo bien el ejercicio Pues Sáltate una semana Dedícatelo a relajarte Y lo que sea ¿Vale? Así que bueno Pues bueno Por aquí están Todos estos manifestadores ¡Disfrútenlo! Y bueno, 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 bueno Ya han visto que han sido un montón He escogido un par de ellos He intentado borrarles los nombres Porque tampoco les consulté Y no sé si a lo mejor Estaban de acuerdo o no Pero, pero nada Quedé súper feliz por ustedes Y son unos verdaderos cracks O sea, este canal Vamos Nos vamos a comer el mundo Y vamos a conseguir la vida De nuestros sueños Y míranme a los ojos Porque sabes que es así Y que muchos están aplicando muchas cosas Y me siento súper feliz De poder estarles ayudando A entender muchas cosas Y alentándoles Alentándoles, perdón A que lo hagan A que lo prueben Y prueba y error Y recuerda que yo también estoy contigo Que yo también estoy en este camino Y un poco como que soy la voz cantante ¿No? Un poco como que soy la que organiza el cotarro En el grupo Pero no dejo de ser Una persona igual que tú Que está en el mismo camino que tú Y bueno, quizás he conseguido manifestar Algunas cosillas más que tú hasta ahora O quizás Bueno, quizás no Quizás tú hayas manifestado más O lo que sea Pero vamos a entrar en comparaciones De lo que se trata Es de que nos apoyemos todos De que nos queramos todos Y de que bueno De que manifestemos cada vez Más, mejor, mejor y mejor Así que bueno Dicho todo esto Vamos a empezar Con este nuevo ejercicio de manifestación Y recuerda que Durante esta semana Hasta el siguiente martes Que será donde empecemos Con una nueva dinámica Esta semana Que va a ser Desde el día 8 de octubre Perdóname que también me olvidé de mirarlo Hasta el día 15 Hasta el martes 15 de octubre Va a ser una semana Donde vamos a tener que manifestar Flores azules Pues sí Vamos a tener que manifestar Flores azules Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que te tienen que regalar una flor azul No No Porque como es un poco ambiguo Entonces En lo que nos vamos a centrar En este minuto de manifestación Que si quieres ver el video Primero A modo informativo Y después Volver A hacer el ejercicio Lo puedes hacer ¿Vale? Para que no te agobies Y lo hagas en calma Pero Sí que te voy a pedir Que durante este minuto Que te voy a poner Un minuto del reloj En el video Con la foto De una flor azul Cualquiera que encuentre Pues En ese minuto de manifestación Vas a tener que concentrarte Únicamente en eso Es decir Visualizar Pues Que tocas la flor azul Que la hueles Que la ves Lo que sea Y esa flor azul O esas flores azules Van a llegar De cualquier manera Pues va a ser que de repente Te la encuentres donde lo esperaba Porque de repente Te encuentres una señora Por la calle Que lleva una maceta De flores azules Porque de repente Tu hijo pinte Un dibujo con flores azules Lo que sea Pero va a ser una manera En la que tú manifiestes Y tal vez Incluso puedas llegar A manifestar esas flores azules Varias veces También se puede dar el caso Pues que te regalen Unas flores azules O de que vayas a casa De tu suegra Y le regalen flores azules O lo que sea Vale Pero va a ser nuestra manifestación Que van a ser Flores azules Así que bueno Dicho esto Comenzamos con ese minuto De manifestación Así que Preparados, listos, ya ¡Gracias! Así que bueno chicos ¿Qué les digo? Que espero que Que bueno Que se hayan concentrado Que hayan hecho Genial este minuto De manifestación Y a ponerse las pilas A soltar A no volver a visualizar A no volver a asumir Sino simplemente Continuar con su vida Si ya manifestaste antes Ya sabes como funciona Y si no consigues manifestar Esta vez Pues tampoco te preocupes ¿Vale? No pasa nada Prueba y error Prueba y error Prueba y error Y cada vez lo irás haciendo mejor Mientras tanto Te recomiendo Que sigas viendo Los vídeos de este canal Y que te sigas informando Y que sigas aprendiendo Y que sigas aplicando La ley En cada cosa Porque recuerda Que esto no es un simulacro Así que bueno Que más Que decirte Que te quiero mucho Y recuerda Que cuando manifiestes Esas flores azules Puedes Puedes hacernoslas llegar Puedes compartirlo En nuestro grupo De Facebook Donde voy a poner Una fotografía De flores azules La misma que voy a utilizar Para este vídeo Y ahí va a ser Donde ustedes van a responder Con las manifestaciones De flores azules También me las puedes hacer llegar Aunque estoy con un poco De retraso Para responder Los mensajes privados ¿Vale? Pero me las puedes hacer llegar A través de Instagram Solo Instagram Por privado Porque estoy un poco a tope Mi Instagram Recuerda Que es Arroba Sin trucos humanos Y también Puedes Si tienes tu cuenta Pública Puedes compartirla En Con un hashtag En Instagram ¿Vale? Que lo puedes utilizar Tanto en tus stories Como con una publicación Obviamente Pública Porque si no No la vamos a poder ver En Instagram Con el hashtag Manifestación STH 2 ¿Vale? Manifestación STH 2 Y así Va a ser Donde lo vamos a localizar A lo mejor Pues volvemos a cambiar Los hashtags No lo sé Pero de momento Es eso que se me ha ocurrido Y a ver si Continuamos más tiempo El ejercicio Si hay que cambiarlos O no Así que nada Más ¿Qué te digo? Pedazo de crack Pues nada Ahora Los toca Flores azules Por todas partes Así que nada Más ¿Qué te digo? Que si deseas consulta En privado conmigo Puedes enviar un email A Sintrucoshumanos Arroba Gmail Punto com Visita nuestra web En www.sintrucoshumanos Punto com Puedes seguirnos En las redes sociales En facebook Como Facebook.com Barra Sintrucoshumanos Y también En instagram Donde estoy teniendo Bastante actividad Por lo tanto Follow me En Arroba Sintrucoshumanos Así que nada Más Recuerda Que estamos También teniendo Bastante actividad En nuestro Grupo de facebook Privado Por lo tanto Vas a tener Que solicitar El acceso Donde estamos Compartiendo Desde el Super buen rollo Muchas 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 Cosillas Entre Todos Así que Puedes Encontrarlo En facebook .com Barra Chups Barra Sintrucoshumanos Así que nada Más Que te digo Que te quiero Mucho Que te mando Un beso Enorme Y bueno Nos vemos En el siguiente Vídeo Besitos